...desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con mil watts de potencia, con sus estudios en José Borunda, 1178, Colonia Partido Romero, Código Postal 32030, una estación de NET, Información Total Multimedia. Este programa es patrocinado por Cinépolis Las Américas. NET, Información Total Multimedia, presenta... Existe una gran variedad de títulos en el cine y muchas veces no encontramos qué película ver. Pues esto se acabó, ya que el súper fanático del cine Juan Pablo Cajero, El Catcher, nos recomendará las mejores películas de estreno y de catálogo para ver. ¡Ya comenzamos! ¡Cacher, Cámara, Acción! Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este, su programa de Catcher, Cámara, Acción, ya viernesito y estamos aquí listos para irnos al cine, ahorita ya saliendo de aquí, ya tenemos listas ahí las palomitas y todo. Pero sí, señores, ya llegó el fin de semana, ya se antoja ver una película, no nada más en el cine, también hay muchas plataformas digitales, tenemos Netflix, tenemos Disney+, ahora es Biomax. Y si no, también tenemos opciones de teatro, por si no les gusta mucho ir al cine, también ya se está dando la reapertura de los teatros, señores. Entonces, sean todos bienvenidos. Tengo tres invitadas de lujo el día de hoy, colegas, compañeras, amigas, adoptadas también, que nos vienen a platicar sobre sus proyectos y sobre, especialmente sobre una obra de teatro que ahorita están ellas montando, que déjenme decirles que ya se agotan las funciones, así que si querían ir, pero ahorita ellas nos van a dar más detalles. En primer lugar, voy a presentar a Tania Hernández. ¿Cómo estás, Tania? ¡Hola, cashier! ¿Todo sabe? Bailarina, actriz, diseñadora de modas como Cruella. ¡Esto, área! ¡Esto, área! Pero no costurera, por favor. No costurera, no como la novela esta de Adela Noriega, que era costurera. ¡Maldita costurera! Bienvenida, Tania, gracias por atender la invitación. Gracias por invitarnos. Sí, ahorita vamos a pasar aquí una hora de cotorreo y que me platiquen sus más íntimos secretos. ¡Eso no nos doy! ¡Eso no nos doy! ¡De la hora! De la hora, de la hora de teatro. Bienvenida. Dani, Dani Gutiérrez también, actriz, cantante, vende pozole los domingos. ¡Ay! ¡Dentista, dentista! ¡Dentista también! ¡Dentista! ¿Cómo estás, Dani? ¡Hola! Muy bien, cash, cash, cash. Miren, las dos son amigas de hace muchísimos años y ahorita teníamos rato de no vernos por la pandemia, pero pues ya, gracias a Dios, aquí estamos juntos y también las voy a ir a ver al teatro. Más te vale. Tenemos que apoyarnos. ¡Ey! No, sí, tenemos que ir, porque me han platicado que está muy padre su proyecto, así es de que también para que ustedes vayan, señores, ahorita ya no hay funciones, pero bueno, ya se agotaron los boletos, pero en septiembre regresan. Pero ahorita nos platican más del proyecto. Y este, y bueno, ahorita, antes estábamos fuera del aire y platicábamos acerca del cine, que si ya habían tenido oportunidad de regresar al cine. A ver, pláticame, tú, Tania, ¿ya fuiste al cine? A ver, pues yo, no, la verdad, nada más fui a verla de Cruella y fui a Al Paso a verla. A ver, nada más. Nada más. Es lo único que has visto en los últimos… Sí, no, la verdad es como que, ah, ya, ya, yo creo después de, o sea, de la pandemia que cerraron los cines y así, yo iba mucho al cine con mis papás y así, pues me gusta, pero no, como que ya le perdí el… El amor al cine. Ay, ay. Y viste Cruella, que esta semana acaban de anunciar que ya va a salir la segunda parte. Sí, 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 sí. Firmaron contrato, entonces. Me gustó muchísimo, la vi, la vi tres veces, la vi ya ahora en, la vi en el cine y luego la vi en Disney Plus. ¡Uh, órale! Disney Plus. O sea, yo la vi en un lugar turbio porque no tengo para pagar Disney Plus. ¡Ah, no se crea! Pero ya está. No, sí, pero, no, sí. Define el lugar turbio. En el lugar turbio. Ah, en el lugar turbio. No, no te creas, me lo podemos decir. Y no a la piratería, ¿qué? Sí, y fíjate que me acordé mucho de ti en Cruella porque sé que te gusta todo este rollo de vestuario. De los perritos. ¡Ah, de los perritos! Por eso me acordé de ti. Hace pieles. Hace pieles con los perros, por eso me acordé de ti. Digo, ¿qué? Pieles de perros. Los destrozos. Oye, Dani, ¿y tú? ¿Ya tuviste oportunidad de regresar? Yo, ahora que me acuerdo, digo, fuera de este show, te había dicho que tenía mucho, pero no, sí fui a ver la de esta, ¿cómo se llama? ¿Un lugar en silencio? Ah, sí, la de suspenso. ¿Qué te pareció? Ah, buenísima. Sí. Buenísima. De hecho, tenía como que mis dudas porque la uno fue, bueno, a mí me pareció muy buena. Entonces, como que ya ven que cuando hacen la secuela es como, no, buenísima. ¿En serio? Sí, está muy buena. Y me gustó que fue como que, o sea, sí fue como que secuencia de la uno, pero sí otro tema totalmente diferente. Y luego aparte te quedas atrapado porque va a venir otra película. O sea, es que son tres. Siguen en silencio. Siguen en silencio. Siguen en silencio. ¿Tú ya viste la primera? Viste la primera, pero no me interesó ver la segunda, la verdad. No, la segunda está muy buena. Sí te la recomiendo. Ya que me dijeron la voy a ver. Y vela en tu casa, apaga todo, celular, todo para que sientas. También en silencio. Sí, porque esa película tiene una magia de que tienes que disfrutarla así como que en silencio, sin ruido, para que te atrape. Está muy padre. Pero bueno, si no han tenido, o sea, si ahorita ya no han ido al cine, porque sé que andan muy ocupadas ya que terminen acá de sus presentaciones. Hay tres películas que se estrenaron este fin de semana para todos los gustos. Entonces, en primer lugar, está Paw Patrol, que es especial para los niños, ¿no? O sea, porque pues los niños también necesitan ya salir también de su encierro. Entonces, si tienen niños, pues vayan, lleven a verlos Paw Patrol. Que yo la verdad no soy muy fanático de Paw Patrol, no sé ustedes. ¿Ya llevaste a tus hijos? No, a mis perrijos. Tengo que llevar a mis perrijos, porque la película es de perros. A los perrijos, cuando más besos, yo también, por dos. Sí, pero no los he llevado, hay que llevarlos, deben haber. Sí, voy a llevar a mi sobrina. Saludos a Seiri. Saludos a Seiri, saludos a todos los que nos están ahí viendo. Es una perrita. Ah, qué tal. Ahí para que le pongan el video. Que me está escuchando. ¿Qué me está escuchando? Mamá, pon a la Seiri. Pon a la Seiri para que me escuche. Y ahorita llegando te va a decir que la lleves al cine. Pero bueno, si tienen perrijos, si tienen niños, llévelos a ver Paw Patrol. Es una película familiar, es dibujos animados. Otra película que se estrenó es una mexicana que se llama Ni Tuyo Ni Mía. Ni Tuyo Ni Mía sale Alejandra Barros. Y la historia como que se me hace que está un poquito ya repetitiva. Se supone que el papel de Alejandra Barros, bueno, está casada. Y luego se empieza a dar cuenta como que su esposo la engaña. Está así, está saliendo con una bailarina. ¿Qué? Está saliendo con una bailarina. Oh, my. Pero la bailarina también está casada. Ah. Entonces. Un revoltijo ahí. Un revoltijo. El bueno. Y el papel de Alejandra Barros se pone de acuerdo con el esposo. ¿Ya no la contaste? No, es que eso. Ya no la vean. Se mueren todos al final. Ya no la vean. Es que eso se ve en el tráiler, en el tráiler se ve que se pone de acuerdo con el esposo porque quieren arruinar esa relación para recuperar su matrimonio. Vaya, vaya. Qué toxicidad. Dios mío. Pero yo siento que al final, no quiero spoilers, pero yo siento que al final Alejandra Barros. Ya sepa dónde va. Sí. O sea, está muy predecible. Bueno, esperemos y nos dé una sorpresa. Una sorpresa. La historia, capaz si no. Aparte cine mexicano, tenemos que ir a apoyar. Ah, claro. Totalmente. Alejandra Barros es muy buena. O sea, la he visto mucho en telenovelas. La verdad, no lo ubico. Disculpa mi ignorancia, pero no lo ubico. Uh, espero que no estés escuchando, Alejandra. Disculpa, Alejandra. Pero hola. Mucho gusto. No, es que es más conocida por novelas que por cine. Ah, ya, ya, ya. Sí. ¿Tú sabes quién es? En telenovelas se sale mucho en televisión. Pero bueno. No, creo que sé quién es, pero no estoy segura. Entonces, no la quiero regar. Como que sí, pero no. Pues bueno, tienen la oportunidad de ir juntas a ver las películas. Vamos, vamos, vamos. Y hoy ya conocen a Alejandra Barros. Y por último, hay una tercera película que estrenó, que es el platillo fuerte del fin de semana, que de hecho yo fui ayer al estreno, tengo que decirlo. Claro. La película se llama Preminiscencia. Sale Hugh Jackman y sale, no sé si conocen a Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson participó precisamente con Hugh Jackman en El Gran Showman. Ajá. Rebecca Ferguson la hacía de la cantante Jenny Lynn. Ah, ya, la pelirroja. La pelirroja. Entonces, en esta película los juntaron otra vez a los dos, que fíjense que curiosamente esta chava vuelve a ser el papel de la cantante. Que le gusta él. Que le gusta él. Ajá. Y se enamora. Pero es una historia totalmente diferente y está como que interesante. Fíjense que Hugh Jackman se dedica, él y una amiga son socios, y ellos se dedican a recordarte sueños o a recordarte cosas que viviste en el pasado. Por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, que te falleció un familiar, un ser querido. Vas con Hugh Jackman y te hace pasar un momento con esa persona que... ¡No hay mentes! O sea, se meten a los recuerdos de la persona. ¡Ay! Entonces... ¡Qué lindo! Y a eso se dedica en la historia. Entonces, pero todo se pone bien intriguoso cuando llega esta chava, la que es esta Rebecca Ferguson. A mí se me hizo muy raro porque llega directamente y dice, oigan, es que vengo porque... ¡Ahí va a contar nosotros la película! ¡Cállense! Es que está en el tráiler. Es que está en el tráiler. Yo platico nada más que está en el tráiler, pero llega la chava y dice, ¿saben que se me perdieron las llaves de mi casa? Y no recuerdo dónde las dejé. Entonces, quiero venir a recordar en donde... Se me hizo muy medio tonto, se me hizo así como que... Pero era la clave para empezar este... Como que una historia ahí, o sea, muy padre. Las llaves de la casa. ¿Las llaves de la casa? Las llaves de la casa. ¿Dónde están las llaves de la casa? Sí, a mí se me hizo un rando antes de llegar a la chava. Se me perdieron las llaves de la casa. ¿Me pueden ayudar a recordarlas para ver dónde las dejé? Y ya se meten a la cabeza de la chava y empiezan a analizar los recuerdos. Oye, yo me lo pasaría ahí metida. No me encuentro el celular. Pero se vuelve... Te metes a la historia porque empiezan a hacer cosas así bien interesantes y se empiezan a descubrir otros. Porque obviamente Hugh Jackman se enamora de esta chava. La becantar y se enamora. Se enamora. Entonces, está muy interesante. Así se la recomiendo. Los críticos como que no la están apoyando mucho porque dicen ¿Cómo que Hugh Jackman haciendo este tipo de películas? Pues ya lo vimos en un musical. Sí, claro. Es muy bueno. O sea, cuando me dijiste que salía este hombre, ya. Sí, ya con eso. Total. Voy a verlo. Yo sí la recomiendo porque está interesante el tema porque sí te deja pensando. O sea, si puede llegar a pasar eso. Y qué padre sería, ¿no? O sea, que alguien te quisiera recordar momentos padres que tuviste en tu vida. Momentos padres porque también veo en la película que también se ponen en recuerdos feos, que es lo que pone tensos a las personas. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando de esta película. Vámonos a un corte y regresamos aquí a Cacher, Cámara, Acción. Ya. Luces, Cacher, Cámara, Acción. Ya regresamos. Estás en sintonía de RadioNet 1490, información total. El gobierno municipal independiente de Ciudad Juárez ha entregado durante los últimos cinco años más de 100 millones de pesos en apoyo a la educación y cuidados de nuestras niñas, niños y adolescentes, beneficiando a más de 70 mil familias de manera directa, sin intermediarios y sin endeudar a nuestra ciudad. Juárez Independiente. Contigo, los hechos hablan. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estás en sintonía de RadioNet 1490, información total. Hola, soy María Antonieta Collins. Sí, 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 la de la tele. Y dirás, pues, ¿qué ando haciendo aquí en esta estación, aquí en esta ciudad? Pues nada, te estoy invitando porque ahora estoy aquí en tu estación favorita. Y te invito para que el fin de semana nos escuches en Casos y Cosas de Collins. Y te tengo un programa como los que pongo en la televisión. Te encuentro aquí, sale, el fin de semana en Casos y Cosas de Collins, en tu estación favorita, o sea, esta. Sábados 8 de la noche y domingos 2 de la tarde por RadioNet 1490 AM. Una buena película es como un buen vino, dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Ya estamos de regreso aquí a su programa de Catcher Cámara Acción. Y si nos acaban de sintonizar, tengo de invitadas a Daniela Gutiérrez y Tania Hernández, actrices, bailarines, cantantes de aquí, de Ciudad Juárez. De todo un poco. De todo un poco. Estamos platicando un poquito de los estrenos del fin de semana. Y quiero cerrar este tema solamente recomendando la película de Reminiscencia con Hugh Jackman para que si tienen la oportunidad de darse la vuelta al cine, pues vayan, compren sus palomitas. Y bueno, cuando inició el programa dije que tenía tres invitadas, tres invitadas el día de hoy y se nos acaba de unir a llamar a mi tercera invitada. Déjenme les platico un poquito de ella. Ella es egresada del CEA de Televisa, es actriz de teatro musical. La hemos visto también en telenovelas, en varios proyectos. Pero principalmente ella es la que le da la vida, bueno, la voz a Elsa de Frozen. Que es muy padre. Y quiero darle a Carmen Saray. ¿Estás por ahí, Carmen? Carmen, aquí estoy, contenta de estar con ustedes un ratito platicando. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el clima de la Ciudad de México? Pues ahorita, bueno, no, siempre es una locura, ¿eh? Pasamos por todos los, este, pasamos por todas las estaciones en un día, Chihuahua. Está tremendo por acá, pero bueno. Sí, no, necesitas venir. Nos aguantamos. Necesitas venir un ratito a qué ciudad, Juárez, porque aquí. A secarte un poco. Al calorcito. Al calorcito, pero aquí también, de repente en la mañana hace frío, en la tarde hace calor. De repente. Granizo. Granizo y todo. Pero qué padre que tomaste esta llamada, Carmen. Estamos muy contentos de que te unas aquí a nuestro programa y echemos un poquito de cotorreo, que ya nos hace falta desestresarnos con esto de la pandemia, que platiquemos de proyectos, de teatro, de cine. ¿Cómo te ha ido con esto, Carmen? Ay, ya sé, la verdad es que sí ha sido, pues, un tiempo difícil, complicado para todos, ¿verdad? Pero, pues, yo no me puedo quejar porque en estos últimos meses tuve la gran fortuna y bendición de poder estar en temporada de teatro, de regresar a una temporada, que fue una temporada exitosa, que se alargó dos veces y, pues, estuvimos desde que abril, mayo, junio, julio, pues, estuvimos cuatro meses, cuatro meses y medio más o menos en la temporada. Lo logramos, gracias a Dios, estuvimos, pues, obviamente tomando muchísimas medidas de seguridad y valieron la pena porque sí lo logramos, este, afortunadamente. Entonces, me siento muy bendecida de haber podido, pues, tener un proyecto en medio de todo este caos. Y, pues, fue un proyecto, además, es un proyecto que amo muchísimo y disfruté mucho y con mis compañeros. Entonces, no, hombre, pues, ahí no me puedo quejar. La verdad es que me devolvió la vida. Sí, déjame te platico. Bueno, este proyecto es Hoy no me puedo levantar. Y yo tengo una anécdota. El año pasado, este, yo viajé a la Ciudad de México en marzo. Apenas estábamos, bueno, el COVID estaba iniciando y a mí me valió y me fui a Ciudad de México porque dije, yo tengo que ver, hoy no me puedo levantar porque tenía muchas ganas de verla. Y fui a verla y tras, a los dos días, dijeron, se cierran los teatros en Ciudad de México. Apenitas alcanzaste. Apenitas alcancé y dije, ay, dije, o sea, a la vez, o sea, dije, o sea, sentí tristeza porque, dije, cerraron los teatros, o sea, yo a Ciudad de México viajo mucho, obviamente va a ver teatro porque me gusta mucho el teatro musical. Y dije, ay, dije, dije, qué feo para la gente que trabaja en teatro, ¿no? Sí, dígate que hace, pues, ¿qué será? Como 11 años más o menos cuando pasa, no sé si te acuerdas, cuando fue también todo el caos de la influenza. Sí. Yo estaba en temporada de la novicia rebelde. Y me acuerdo que era como eso no sucedía, que de pronto nos dijeran, ¿saben qué, chavos? Pa' su casa vamos a cancelar las funciones el fin de semana y todos. ¿Qué? Pues eso no pasaba nunca. Nunca habían cancelado así una temporada, ¿no? Que además era exitosa, también estaba muy bien. Y me acuerdo que paramos dos fines de semana y fue un caos parar los teatros dos fines de semana y entonces los productores, bueno, estuvieron ahí dialogando y tal y entonces regresamos a la temporada haciendo lo mismo, tomando estas medidas de distancia y todo ese rollo, que en ese entonces no decíamos que era la sana distancia, nada más era que había, que tenía menos aforo el teatro, entonces había que cuidar muchísimo eso, pero logramos regresar después de dos semanas. Entonces, ¿ahora qué pasa esto? Pues era lo que nos imaginábamos, que íbamos a parar un par de semanas, tres semanas y que pues ya se viera qué onda y regresáramos. Y no nos imaginábamos que iba a ser un paro tan largo, tan complicado, que golpeó muchísimo la economía, pero de todos, ¿verdad? En todos los ámbitos nos golpeó muchísimo. Y pues nosotros como artistas, pues no hay, o sea, uno necesita como que expresar eso, ¿verdad? Sacar eso de su alma, de su corazón. Y pues no había dónde. Sí, y todo el mundo se puso a grabar cosas en su casa y hacer, pues así, hacer videos y demás, pero pues nada suple el poder estar en un escenario con público en vivo y eso pues desafortunadamente es lo más peligroso. Ahora, te digo que para este regreso, pues nuestro productor tomó todas las medidas, o sea, no escatimó en tomar medidas para poder hacerlo, porque sabía de la necesidad de nosotros como artistas de regresar y de la necesidad del público de tener ese escape, de tener ese ratito, de ir y olvidarse de todos tus problemas y todas las cosas que estén pasando y disfrutar, sentarte y disfrutar y vivir esa historia por dos, tres horas. Y este, y pues nada, la verdad es que todo este tiempo a nosotros también nos hizo disfrutar muchísimo cada función con, pues con la incertidumbre no saber que, pues si íbamos a regresar al siguiente fin o no, si a lo mejor alguien se contagiaba y teníamos que cancelar otra vez, etcétera, etcétera, pero, pues no, hombre, fue, fue, ha sido una experiencia, híjole, inolvidable. Inolvidable. Yo quiero aprovechar ahorita, bueno, ahorita que tengo aquí también a Tania y Daniela, ahorita que tocas este tema del regreso a los teatros, porque ellas ahorita están presentando un proyecto, este, y aparte que tenían este tiempo de no presentarse. Yo les quiero preguntar a ellas, ¿cómo, cómo sintieron este regreso? ¿Cómo, qué les pareció, o sea, estar nuevamente en un escenario que, que después de una pandemia, o sea, porque sí deben de haber sentido. Yo hago teatro y yo ya muero por regresar a un escenario. A ver, platícame tu experiencia. Pues mi experiencia fue, yo estaba, yo acabo de terminar también temporada ahí en UTEP, en el paso, la de Fiebre de Sábado, y también fue como que se terminó y lo, pum, o sea, todos encerrados y fue como que, what, o sea, se llegan más horas y así, o sea, yo quería estar en más, en la temporada, ¿no? Y, pues sí, fue como que casi todo un año sin hacer nada, entonces llegó Christian y fue como que, oigan, traigo este proyecto, bla, 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 y fue como que no la pensé dos veces, o sea, dije, sí, es algo, es algo nuevo que nunca he hecho, pero sí, 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 sí. Sí, ¿y cómo sentiste a la gente, el recibimiento del público? No, súper bien, guau, la verdad, como que lo que platicábamos ahorita de que la gente ya está sedienta de como que ya ver teatro en vivo. Sí, como que ya están cansaditos de streaming. Sí, porque sí, ajá, sí hubo muchas obrías así de streaming, pero no es lo mismo. Sí, no, definitivamente no es lo mismo. ¿Y tú, Dani? Porque tú sé que tenías rato de no actuar. Sí, ya tenía como que unos cuatro años más o menos. Pues igual digo, yo regresé a Juárez justo cuando comenzó la pandemia. Llego acá y yo desde que estaba afuera lo que quería era hacer teatro, extrañaba mucho ese ambiente, toda la cuestión, ¿no? Y regreso y pues pandemia, pues ni de chiste, ¿no? Yo empecé como que a preguntarle a mis amigos, directores, de que, oye, algún proyecto o cosas así. Pues no, no había nada. Sino que Cristian, pues ya tiempo después nos comenta. Cristian es nuestro, el director de nuestra obra de teatro, Cristian. Saludos, Cristian. Cristian Valenzuela. Y pues no, luego, luego sí leí todo el libreto y fue como de, sí, sí, lo quiero, lo quiero. Pero entonces, claro que el volver y como comentaba Tania, el recibimiento de la gente, súper padre. O sea, digo, es una obra tal vez un poquito complicado, por así decirlo, en cuestión del tema y pues que sí tienes como que estar atento para entenderle a la historia, ¿no? Está un poquito reborujada, como decimos acá en el norte. Pero, pero muy padre. O sea, a pesar de eso, la gente, digo, hemos tenido muy buenos comentarios y pues ahí, ahí estamos echándole muchas ganas. A mí me da mucho gusto que el teatro, este, poco a poco vaya regresando. Y precisamente no me quedé con la espina y hace tres semanas regresé a ver, pero hoy no puedo levantar, Carmen, este, porque tenía, iba a estar Alan Estrada y quería verlo. Y déjame decirte que sentía una emoción, este, porque precisamente esas funciones, las de Alan, estuvieron muy intensas, este, el público estaba muy intenso, como que ya, aparte de que ya tenían ganas de teatro, este, la energía, y ella se sentía una energía que dije, guau, necesitamos que esto ya, 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 ya pade, ¿no? ¿Tú cómo sentiste esas funciones, Carmen? Me imagino que muy emocionada, ¿no? Sí. Sí, fíjate que esas funciones fueron muy, todas fueron muy bonitas, pero esas funciones fueron muy especiales porque, pues, Alan tiene una historia, obviamente, con, con esta obra, pues, pues, de, de toda la vida, ¿no? O sea, él es el primer Mario y es como que en la mente de todos es Mario, como que es muy icónico su Mario, ya lo tiene, él estaba muy nervioso y decía, no, es que no sé, y todos, de que esto es nervioso, o sea, todo el mundo más bien se pone nervioso, todos los demás que han hecho Mario siempre están como que, ay, es que Alan, Alan, porque él es, es muy importante, es una figura muy importante en esta obra y, este, pues, las disfrutamos muchísimo sentir la energía del público que tenía muchas ganas de verlo a él también, o sea, sí, sí fueron unas funciones bien especiales y déjame decirte que justo este último fin de semana, haz de cuenta que esa energía regresó, o sea, estábamos con esa misma pila y con esas ganas y el público también estaba así súper, súper entregado, pues, esta es una obra que, que a la gente le gusta, o sea, que pasan los años y las nuevas generaciones la, la adoptan también y le sigue gustando porque es una historia que sigue siendo actual, es una historia que sigue contando algo, es una historia que, que, pues, que sigue llegando, te sigues identificando con alguno de los personajes y te enamoras de los personajes y, híjole, es una historia bien noble. Sí, no, hay... Qué padre que la viste con alguien. Sí, no, 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 estaba muy suave, yo estaba emocionado porque, luego, aparte, los gritos de la gente no dejaban actuar a este, a Alan por todos los gritos y sentía mucha, mucha emoción, mucha adrenalina, pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando, vámonos a ir a un pequeño corte, tú no te vayas, Carmen, ahí nos esperas tantito, ahorita regresamos... Yo me quedo, yo me quedo. Quédate, ahorita regresamos aquí a su programa de Catcher, Cámara, Acción. Las películas tocan nuestros corazones, despiertan nuestra visión y cambian nuestra forma de ver las cosas. Catcher, Cámara, Acción. Estás en sintonía de RadioNet 1490, Información Total. Esto es violencia política en razón de género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. ¿Violencia política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx Contamos todas, contamos todos. INE Acompáñanos a conocer libros, recorrer sus páginas y saber de autores. ¿Quién serás hoy? Sherlock Holmes, Julieta o Hamlet. Descúbrelo de la mano de Ana Paula González y José Juana Boitia en Fahrenheit. Eres lo que lees. Todos los sábados en punto de las 4 de la tarde por RadioNet 1490 AM y en ETV por NetNoticias.mx RadioNet 1490 1490 Amplitud modulada XSJC Transmitiendo la mejor información desde Ciudad Juárez, Chihuahua con mil watts de potencia, con sus estudios en José Borunda, 1178, Colonia Partido Romero, Código Postal 32030, una estación de NET, información total multimedia. Escucha las mejores recomendaciones. Cacher, Cámara, Acción. Ya estamos de regreso aquí a su programa de Cacher, Cámara, Acción, aquí desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México y nos quedamos platicando con Carmen, estamos platicando del teatro, de No Puedo Levantar, pero una de las cosas, de las tantas cosas bonitas que también trajo el 2020 a pesar de la pandemia, Carmen, fue allá un 9 de febrero, te trae memoria, ¿qué sucedió un 9 de febrero del 2020? A ver si te acuerdas. ¡Ay! ¿Cómo se me va? Nunca se me va a olvidar, yo creo. Y la verdad es que yo también ahí corrí con mucha suerte, porque, porque pues empezaba todo este rollo, pero todavía pudimos ir a la, a la entrega de los premios Oscar y, y, y pues tener la presentación con las celsas internacionales, y no, 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 esa es una experiencia que, híjole, me llevo por el resto de mis días, bueno, tatuada en el corazón. Sí, déjenme, le voy a platicar rapidito hacia la gente, el 9 de febrero del 2020 se realizó la entrega de los premios Oscar y reunieron a, a las celsas de, de todo el mundo, de la, de Frozen, para cantarla de mucho más allá, o Into the Unknown, como se llama en inglés, este, y Carmen Saray estuvo ahí participando. Yo estaba súper emocionado, Carmen, porque soy tu fan desde que estuviste en La Voz México, porque éramos Tim Guzmán. Este, este, estaba, yo dije, tengo que ver a Carmen, este, y yo dije, le voy a preguntar a Carmen, ahorita que está en el programa, ¿qué fue esa experiencia? Me imagino que es, ha sido una de las mejores experiencias de tu vida, ¿no? Sí, la verdad es que, la verdad es que es algo, híjole, inexplicable, o sea, una emoción, un agradecimiento, nunca, nunca me imaginé, o sea, sí, sí lo soñé, por supuesto que lo soñé muchas veces como buena actriz, pues, pero, nunca me imaginé que lo que me llevara, me llevaría ahí sería el mundo del doblaje, y también fue un momento muy importante para el doblaje, porque fue el reconocer esa labor en, en, pues, en tantos idiomas, ¿no? Para, para, para tantos, eh, países, fue, fue también para el mundo del doblaje algo bien importante, porque fue como decir, tu trabajo vale mucho, ¿no? Para, para, porque, porque sabemos que, que a lo mejor hay quien le gusta ver, ver las películas en su idioma original, pero hay quien no sabe hablar, eh, este otro idioma, hay quien, eh, a lo mejor, eh, pues, no, no puede leer, o hay quien no puede ver, ¿no? Y entonces nada más escucha, no sé, son muchas cosas, entonces creo que el doblaje es bien importante para, para, para un gran porcentaje de la población, este, yo, por ejemplo, mi, mi, mi mamá, pues, mi mamá no habla inglés, o sea, mi mamá toda la vida, pues, todo lo necesita haber doblado, porque si no, pues, no le entiende, ¿no? Este, y entonces, pues, el poder, eh, que se haya reconocido ese trabajo y que nos haya llevado a un escenario tan importante, en una ceremonia tan importante, y, y estar ahí con todas estas personas que uno, pues, de pronto ve ahí, te vas al cine, y ahí admiras, ¿no? Artistas que admiras, y de pronto sentirte parte de ese, o sea, de esa comunidad, saberte parte de esa comunidad, estar ahí, y tener a alguien de ellos que a lo mejor admiras mucho y que se acerca a ti a decirte, ¡qué padre estuvo lo que hicieron! Dices, ¡guau! Es, es, te vuelo a la cabeza, es increíble. Sí, no, y yo tengo que reconocer, este, yo era parte, por ejemplo, yo admiro mucho las películas, obviamente en su lenguaje original, a mí me gusta ver, pero ahora que estuvimos en pandemia, dije, quiero experimentar que, el doblaje, de hecho, me metí a unos cursos de doblaje, de hecho, empiezo mi, mi tercer curso de doblaje en, en dos semanas, este, con, con, con Jerry, Jerry Velázquez, que yo creo que muchos lo conocen, este, porque, y dije, ¡guau! ¿Qué, qué trabajo es hacer doblaje? O sea, definitivamente tienes que tener una precisión, tienes que tener una disciplina, tienes, dije, oye, o sea, todo el mundo piensa que yo creo que es así, ¡ay, sí, bien fácil hablar! Y no, o sea, todo tiene que ser, este, así bien preciso. Entonces, yo sí los aplaudo mucho, este, hacer doblaje. Tania, Dani, ¿alguna vez les ha interesado hacer doblaje? ¿O ya hicieron? A mí me tocó, un amigo que hace animación, me invitó que traía un proyectillo, me dijo, quiero que hagas varios personajes, y ya fue, que, ¡ah, ok! Y si es, ¡ay, no! ¡No! ¡Está bien difícil! ¡Está súper difícil! Porque si eras sacar así, toda como que tu energía por la voz, y luego hacer diferentes voces, ¡está bien loco! Sí, no, está padre, pero es una disciplina muy suave. Y algo que me quedó muy claro que me dijo, en su momento, Jerry me dijo, para hacer doblaje, este, definitivamente primero tienes que ser actor, o sea, tienes que, tienes que tener tablas de, de, de actuación, y saber de, de actuación. Y se me quedó mucho grabado esa frase, este, y, y si de, a partir de ahí ya como que, ya admiro mucho más, este, a la gente que hace doblaje. Por eso, me, me interesó de nuevo tomar otro, otro taller, y, y pues ahí vamos a darle, a ver cómo, a ver cómo nos va. Este, y bueno, ya que estoy ahorita aquí con, con Tania y con, y con Dani, quiero que me platiquen, vamos a, ahorita volvemos contigo, Carmen, pero tú no te vayas, tú escúchanos aquí, tú te puedes unir aquí a la plática, lo que, lo que quieras preguntarles también a aquellas chicas, porque ellas traen un proyecto, precisamente, ahorita platicaban de eso, de que, de su regreso al teatro, que ya lo presentaron el fin de semana pasado, y ahorita, este fin van a tener funciones, pero ya están agotadas, ¿verdad? Sí, agotadas, todo, todo, qué suave, qué bueno, qué bueno, o sea, qué padre que, que yo sé que a lo mejor los aforos están reducidos, pero ya, desde el momento que una persona paga una entrada para estar ahí, viendo tu trabajo, o sea, qué, qué suave, ¿no? Sí, estoy bien, padre. A ver, platíquenme de su obra, ¿cómo se llama? A ver. Nuestra obra es, se llama Confesiones de una telefonista erótica, es un monólogo, pero tiene ahí una adaptación interesante, que, bueno, no les vamos a contar mucho para no espoilearlo. Él la escribió, me parece que Hugo Salcedo. Hugo Salcedo, este es el autor, y, pues, ahí estamos, las tres, somos tres, Tania. Sí, es básicamente un, pues, monólogo a tres voces, este, y, pues, sí, ahí lo adaptamos a nuestra, pues, a cargo. Sí, que creo que, bueno, yo cuando estuve preguntando de qué trataba la obra, o sea, no me querían soltar mucha información, porque es mejor ir a verla, porque tiene ahí sorpresas. Sí, tiene sorpresas. Sí, pero ahorita se agotaron las funciones, pero creo que regresan en septiembre. En septiembre, el, el veinti... Veinti algo de septiembre. Veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veintiséis, ese fin de semana del veinticinco. Y ahí, ¿no saben si están interesados en hacer una función en streaming o grabar la función para que después la vea la gente? ¿No les ha llamado la atención? ¿Sabes qué? Por la cuestión, las dinámicas que tenemos en la obra, el, el, como el, el tema en sí, este, la logística, pues, perdón, más bien. Tal vez no se preste tanto, pero, pues, podría ser, digo, más adelante. Sí, definitivamente, Cristian sí la quiere grabar, pero sí, como dice Dani, sí. Perdería como que un poquito la magia, ¿no? En los ciertos toques que, que le quisimos como ahí meter, este, pero sí, de hecho, pues, tenemos amigos en otros lados que, pues, no pueden venir acá. Y si nos han preguntado que qué onda, pero, pues, esperemos y en un futuro podemos adaptar ahí la, la, la temática de la obra. Y tal vez llevar la obra a otro lado, ¿no? Ah, claro. Imagínate. Ven para que la vea Carmen. ¿Cómo ves, Carmen? Sí, Carmen. Porque ves ahí. Ya sé, es que mira, esa es la gran ventaja, o sea, esa es de las cosas positivas que sacamos en esta pandemia, que los streamings funcionan para la gente que no puede ir a tu ciudad, o que no puede ir cuando vas de gira, a lo mejor no vas a sus ciudades, a lo mejor son más pequeñas, y entonces nos acerca mucho. Eso fue la parte padre de todo esto, que nos dimos cuenta que hay manera de llegar, pues, a, a, a una mayor audiencia, aunque nunca va a ser lo mismo. La verdad es que, pues, para mí el teatro tiene que ser en vivo, porque si no, no es teatro. Pero, pero, pues, también está, está muy padre poder tener ya la opción de, de, pues, que me vea la tía que no vive acá, y esas cosas. Está padre, está muy interesante. Pero, pero sí, yo también soy de la idea de, pues, no hay nada mejor como que sentir las emociones y las, y que te toquen las fibras con, con el teatro así en vivo, ¿no? Que te muevan. Y hablando de teatro, Carmen, ahorita, ¿en qué andas, qué andas haciendo? ¿En proyectos? Te vamos a ver próximamente. Platícanos. Sí, fíjate que, fíjate que estoy, ya estoy ensayando un proyecto nuevo que todavía no puedo decir cuál es, porque todavía no sale. Todavía no, no, este, no se, no se devela el elenco. Pero estoy en, en proyecto de teatro, que la verdad es que siempre digo que ya voy a descansar un poco el teatro, pero no puedo, porque me encanta. Es, es mi pasión. Y, y estoy ahorita trabajando, ya me, me volví otra vez a enfocar en trabajar en mi música, que luego lo dejo. Digo, no, hombre, es que la música es, este, te requiere mucho tiempo. Y yo ya no estoy en edad, pero luego me escribió mucho la gente que quiere escuchar cosas mías. Y justo esta semana estuve componiendo unas canciones que casi no lo hago. O sea, no, no he sacado realmente una canción mía, mía, pero esta, hijo, sí va a salir pronto porque me gustó mucho. Y, 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 y pues estoy trabajando en, en proyecto musical específicamente, no de teatro, sino en, en, en mi, en mi proyecto musical. Y pues, como siempre, la, el pan de cada día de los actores, el estar casteando y el estar, este, tocando puertas y picando piedra hasta que, pues hasta que lleguen nuevos proyectos. Sí, pues ahí le vamos, ahí vamos a estar atentos a tus redes sociales para ver qué es este nuevo proyecto que, obviamente, vamos a estar ahí, ahí viendo y apoyando. Porque a todos los que nos gusta. Maldés, Dani. Sí. A todos los que nos gusta esto del teatro, pues ahí, ahí andamos en el Arhuende, ¿verdad? Sí, siempre. Llévanos casi ir. Sí, los voy a llevar a Ciudad de México para, para ver teatro. Ah, bueno, Dani y Tania se olvidó preguntarles, ¿de dónde pueden ver información por si presentan las funciones en septiembre? Digan una página. En la página de Facebook, se llama Movimiento OT. OT. Ajá, teatro. Ok, así le encuentran en el Facebook. Sí, ahí de que, pues, vamos a estar posteando, mandan mensajito y ahí les respondemos. Ok. Todo ese show. Perfecto. Bueno, entonces, vámonos a ir a un corte. Tú te sigues quedando con otros, Carmen. Bueno, ahorita regresamos al último segmento para cerrar el programa, pero aquí, mientras seguimos en Catcher, Cámara, Acción. La vida es como una gran película, solo que no puedes escoger el género. Catcher, Cámara, Acción. Estás en sintonía de RadioNet 1490, Información Total. José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en quelavacunanosuna.org. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Comúnmente se piensa que la nutrición está peleada con el comer bien. Eso es incorrecto. He de ahí la importancia de saber hacerlo adecuadamente. Y la nutrióloga Fabiola Cárcamo nos dará las herramientas necesarias para alimentarnos de manera inteligente sin privarnos de nuestros gustos. Comida, cocina y nutrición de la mano en Pasión por la Comida. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía por RadioNet 1490 AM. Y en Facebook en RadioNet. Pasión por la Comida. Estás en sintonía de RadioNet 1490 Información Total. Gana accesos para el cine. Solo aquí en Cacher Cámara Acción. Ya estamos de regreso aquí a su programa de Cacher Cámara Acción. Ya vamos al último segmento. Pero no nos queremos ir porque se nos va bien rápido el tiempo. Yo quiero seguir platicando otras dos horas. Pero bueno. Oye, Carmen, ahorita que estamos siguiendo con el teatro, platícanos. Porque sé que tienes una invitación por ahí para ver precisamente un streaming de Hoy no me puedo levantar. El próximo 25 de septiembre por Cinepolis. Clic, nuestro patrocinador de Cinepolis. A ver, platícanos un poquito de este streaming que hace como, bueno, hace como un mes o unos un poquito más. Este, también tuvimos aquí a Carlitos Fonseca y estuvo promocionando porque hubo otro streaming de Hoy no me puedo levantar. Carlitos Fonseca hace colate. Hoy no me puedo levantar. Colate. Este, tú haces el papel de Ana, platícanos de este streaming. Fíjate que tuvimos, tuvimos nuestro primer streaming hace que como dos meses, yo creo. Sí. Y le fue muy bien. Entonces se repitió. La gente le encantó. Pero entonces no podíamos dejar pasar la oportunidad cuando tuvimos a Alan en el teatro. Y entonces se grabaron esas funciones, no todas, pues se grabaron un fin de semana. Y porque pues eso también tenía que quedar, pero además pues nos dimos cuenta que si bien el primer streaming que hicimos con Jair, como Mario, quedó padrísimo porque ese lo hicimos como, todo se hizo como si fuera cine. Y entonces tomamos, nos tomó varios días porque había que poner incluso las cámaras en el escenario y teníamos grúas y teníamos mil cosas para que quedaran, quedaran muy padres. Pues también nos hacía falta el público porque el teatro es con público. Entonces se grabaron un par de funciones con Alan y ese es el streaming que ustedes podrán ver el 25 de septiembre. Que va a estar increíble porque entonces ya existía la primer versión de Hoy no me puedo levantar de hace 15, 16 años con Mario, con Alan, pues muy chavito. Y ahora regresa este Mario pues ya con más experiencia. Y yo siento que siento que estos personajes, lo platicábamos hace unos días, María y yo, que estuvimos también hace siete años. Y platicábamos cómo hemos evolucionado también y cómo nuestros personajes y la manera de abordarlos evolucionó con nosotros. Porque esta obra, como pasa también el tiempo durante la obra, creo que es más acertado tener actores más cercanos a la edad final del personaje. Que ya tienes la experiencia de cómo regresarte a cuando eres más chavito, pero ya tienes también la experiencia de vivir el final. Porque cuando uno está más chavo, no sabes cómo abordar el personaje cuando ya es más grande que tú, ¿no? Y eso a veces pues cuesta trabajo. Entonces platicábamos María y yo eso, que es cómo ahora abordamos los personajes desde otro lugar y que nos divertíamos muchísimo más ahora. Porque ya no estábamos preocupadas por vernos grandes, ya éramos grandes, ya somos grandes. Entonces ya más bien era regresarnos a cuando éramos chavitas y cómo no, al principio de la obra. Entonces el Mario de Alan ahora sigue siendo espectacular como siempre, pero ya creo que tiene muchas cosas pues nuevas. Traía otra manera de abordar el personaje y valía muchísimo la pena tenerlo ahí. Entonces ese es el streaming que ustedes van a poder ver el 25 de septiembre. Yo les recomiendo que no se lo pierdan porque está... Sí, si lo vamos a ver porque... Como el público se oía loco. Sabes que hoy no puedo levantar, es un musical muy querido aquí en Ciudad Juárez. De hecho, se ha montado por varias compañías aquí locales. De hecho, Tania y Daniela han sido partícipes de este musical. Han estado en el ensamble. Hace 10 años estuvo Daniela. Tania estuvo hace 5 años. Porque obviamente este musical... O sea, yo he tenido la oportunidad de ver el musical en sus diferentes facetas. De hecho, también te fui a ver en el 2015 que le hiciste de María. Es bien fan el cajero. Yo soy fan. Yo me puse rojo. Yo me puse rojo. Pero sí, porque hasta creo que también le hiciste de Malena, ¿no? Sí, la única que me faltó fue Patricia. Nunca hizo falta porque sí había dos Patricias. Sí, había dos Patricias. Pero sí, como te digo, he visto este musical y cómo ha crecido, cómo ha evolucionado. Porque precisamente el día después de que fuimos a ver la función de Alan, nos pusimos a ver el musical del viejito, ¿no? Es el primerito. Y cómo ha crecido la producción, ¿no? O sea, es lo que veíamos desde las pantallas, los colores y todo. Y a la gente, o sea, le sigue gustando y lo sigue yendo a ver. Yo estoy seguro que si lo vuelven a poner en Ciudad de México, ahí van a tener a la gente. Ahí van a tener a mí. Nomás te falta ir a Madrid, Nico. Te falta ir a Madrid. Vamos. España. Vámonos, vámonos a España. Pero muy padre. Yo sí, obviamente, recomiendo que vean el streaming porque me tocó estar en una de las grabaciones. O sea, ahora que fui a Ciudad de México, era de las funciones que estaban grabando. Y ahí se escuchan. Sale el grito del café. Sale el grito. Y muy padre. Y sí, vamos a apoyarte y vamos a verte ahí, Carmen, porque cantas muy genial. De hecho, quiero ahorita que nos cantes un pedacito. Un pedacito de, ¿de qué será? De lo que tú quieras, pero de hoy no me puedo levantar. Te diría que de fallo positivo. De lo que tú quieras, pero de hoy no me puedo levantar. De lo que tú quieras, pero de hoy no me puedo levantar. Pero la de quédate en Madrid. La de Madrid o la de, no, fallo positivo. Lo que tú quieras. A ver, a ver, cántanos un cachito. Decidan, hombre. Votos, votos. A ver, fallo positivo. Quédate. Yo quédate. Ah, quédate en Madrid. Sí. Ay, quédate en Madrid. Bueno, quédate en Madrid. Se llega. Sin llorar. Bueno, quédate en Madrid. Ahí va. Con la nariz entre tus ojos y entre un pulmón y otro pulmón, el corazón y nos congojas, todos en reunión. Con tus orejas en las manos, voy enseñándole a banco, cómo mejora el resultado cuando lo asento. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Y luego nos damos un cachito del fallo para que no te quedes con ganas del fallo. ¿Mande? A ver, nos cantas un cachito del fallo. Y luego nos damos un cachito del fallo para que no te quedes con ganas. A ver, échale, 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 échale. Una vez. Un cachito del fallo positivo anunció que el virus que navega en el amor avanza soltando velas, aplazando las defensas por tus venas, me prohibiste toda pasión, sin dar ninguna clase de razón. ¿Por qué sabías que yo no haría caso alguno de la precaución? Ah, ya vamos a poner el amor, la ciencia. Ok, ya nos pusimos aquí a bailar. ¡Bravo, Carmen! ¡Qué chido! ¡Qué padre, Carmen! ¡Genial! Gracias. Gracias por estas complacencias. Muy, 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 muy chido. Bueno, pues ahí te vamos a estar apoyando, ahí te voy a etiquetar cuando estemos viendo el streaming de Hoy no me puedo levantar. Y ya casi nos vamos del programa, pero quiero que cada una me platique ahorita. Todos tenemos una película favorita, una película que nos mueve fibras o cualquiera que digan, esta película la he repetido muchas veces por esto. Yo quiero que me platique cada una de ustedes una película que represente algo en su vida, o que digan, le representa esto y se lo recomiendo que la vean. Voy a empezar con Tania. A ver, Tania. Ahorita la que traigo así de que, wow, todos tienen que ver esta película, todo es la de Promising Young Woman. Promising Young Woman. No sé si la han escuchado. ¿En dónde la podemos ver? ¿Está en alguna plataforma? Pues sí, ahí búsquela. Sí, 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 en las rentas, pero híjole, no, 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 es buenísima. Pues tiene que ver mucho con, no el feminismo, pero pues a veces es lo que vivimos las mujeres. Sí, y estuvo también en los Óscares. Sí, está buenísima, el vestuario, el arte, la estética, como que estética. Está muy estético, muy… Sí, todo está muy bien pensado y yo como me gusta los vestuarios. Ay, disculpen a mi amiga Paulina. Es pocha, es que es pocha la Tania. Es que vivimos en frontera, muchachos. Pero bueno, esa película sí la recomiendo. Sí, 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 es muy buena, muy buena. ¿Dani? Ay, no, es que yo soy una cursicajero y de las soldis. A ver, a ver, a ver. Mira, ya todos los que me conocen, ¿saben? Bueno, los más cercanos, ¿saben que mi película favorita es Orgullo y Prejuicio? Ok. Por los siglos de los siglos. Yo creo que sobre todo el rollo del prejuicio. Este, que sí te deja un mensaje que muchas veces nos hacemos idea de las personas que, no sé, hasta por lo que te cuentan, segundas personas, ¿no? O sea, terceras personas, o sea, y te haces idea sin realmente conocer a la persona, o sea, sin realmente como hondar más en ella, o sea, eso me gusta mucho. Eso me gusta mucho de esa película, obviamente el rollo del orgullo también, ¿no? O sea, que, pues, ¿para qué? ¿Para qué andar ahí de orgullo? ¿Y sabes si está ahorita en alguna plataforma, no? Me parece que Netflix, porque yo sí me la viento, sí soy de que domingo no hay nada que ver a Orgullo y Prejuicio. Está muy linda esta, digo, es romántica, este, es de una novela, eh, digo, el libro también es muy bueno, pero, pues, la película está, está entretenida. Ok. Tomen nota, Orgullo y Prejuicio. Y bueno, Carmen, tu película, una de tus películas favoritas, no me digas que Frozen, no te creas. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Ah, no te creas. Porque, a ver, pero tú sí debes de tener ahí, a ver, ¿cuál es de tú que digas? Esta, la recomiendo. Ay, fíjate que, fíjate que, eh, pues, a lo mejor no es tanto de, de un mensaje, pero para mí siempre mi película favorita es Amelie. Es una película que me encanta, me fascina, es mi película favorita y la puedo ver mil veces, porque me encanta como, o sea, me encanta la actuación de ella, me encanta, este, cómo juegan con los colores, todo, todo está increíble. Me fascina, la verdad, es que es mi, mi súper top de película. Ah, no, pues sí, yo también, yo también la recomiendo, Amelie. Sí, muy buena. Esa nada más es como algo, o sea, es una historia bonita, este, romántica, pero también tiene como estas otras cuestiones, como de amistad también, la amistad que ella hace con, con el, con el pintor y con el chavo de las verduras y como que, no sé, me encanta, la verdad es que me gusta muchísimo. Qué padre, no, pues qué padre. Digo, 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 a mí me critican mucho porque me gusta Jurassic Park, pero, pues, con gusto se gusten, se rompen géneros, perdón. Es buena, es buena, la uno, la uno. La uno, la uno, la uno. Ay, pues ahí come un chorro, ¿no? Un chorro, y ahí viene otra y. Un chorro. Un chorro. Yo me emocionadísimo con los dinosaurios, ¿verdad? Pero bueno, llegamos al final del programa. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, este, yo sé que la verdad que andas muy ocupada y ahorita tú estás atendiendo a tus, a tus, a tus bebés ahí, a tus niños, este, y te diste un tiempo para, para tomar esta llamada, te lo agradezco muchísimo. Esperamos pronto verte por acá en Ciudad Juárez, o nosotros, este, vamos a ir allá a visitarte, a ver, a ver, a ver, a ver teatro, somos muy buena onda, este, no, si vieras la, cuando dije que ibas a estar conmigo, la cantidad de mensajes que, que recibí, hay mensajes, tengo un amigo que me está escuchando, Roberto, Roberto, te puso a ir un mensaje, hazme un hijo, Carmen, le digo, no, ya está casada, no puede, no puede. O sea, cálmense, cálmense, Roberto, Bobby. Ya no me dijo yo, fíjate, ya no. No, ya, ya, es lo que le dije, que ya estuvo. Bobby, ¿estás escuchando? No, ya, no, hijo. También una amiga que, que te ama mucho, Lari García nos está escuchando también. Ay, saludos a la Lari. Saludos a Lari. Y muchísimas gracias, Carmen, la verdad. Sí, no, y chicas, muchísimas gracias. No, hombre, a ustedes, un, un abrazo fuerte, muchísimas gracias por este ratito aquí de, 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 de Torreo y, y, pues, aquí estamos para, para lo que sea y allá ya también andaré platicando qué sigue. Sí, y ojalá traigan tus proyectos para acá, para Ciudad Juárez, para que los aplaudamos y los veamos. Así es. Bueno, y chicas, muchísimas gracias, Dani y Tania, por acompañarme también, por atender mi, mi llamado y pasar un rato de Cotorreo. Ahora sí, fiesta. Fiesta, vamos al cine, al cine. Sí, al cine, sí, es cierto, al cine, al cine. Y bueno, a todo el público que nos esté escuchando, yo los espero el próximo viernes a las 8 de la noche aquí por Radio Net 1490 AM con Cacher Cámara Acción para platicar y cotorrear del cine, del teatro, que nos recomienden ahí. Y les deseo que tengan un bonito fin de semana. Hasta la vista. Esperamos que gracias a estas recomendaciones tengas una opción para ver esta semana. No olvides sintonizarnos en nuestra próxima edición de Cacher Cámara Acción. Este programa fue llevado a ti por Cinépolis, Las Américas. Una producción de NET, Información Total Multimedia.